Judith Pla es una de las atletas españolas que representará a su país en los próximos Juegos Olímpicos. Con su marca obtenida en Helsinki el pasado 28 de junio de 15 minutos, 27 segundos y 62 centésimas, luchará por hacer un gran trabajo en Londres, en la disciplina de los 5.000 metros. Hombre, ahora me voy a tener que recuperar y aprovechar las semanas que faltan para acabar de afinar un poco más y a ver qué se puede hacer. Lo único que sé es que tengo muchas, muchas ilusiones, sobre todo para vivir la experiencia porque luego allí se corre tanto como se puede pero el nivel es espectacular y entonces va a ser complicado de ir pasando pero vamos, voy a poner todo mi empeño en ello. Estas son palabras mayores, yo primero voy paso a paso, primero veremos cómo va la semi y luego valoraremos porque claro, a nivel internacional fui a Berlín y bueno he hecho europeos que han sido finales directos o sea que no tengo experiencia, o sea que a estar al máximo atentos y bueno, darlo el máximo.